La equinagia reúne varias propiedades, dos yo considero que son las principales. Una es la inmunostimulante y la otra es la antiviral. Las dos actividades en conjunto generan beneficios clínicos en la prevención y yo creo que el tratamiento también, o principalmente incluso el tratamiento de los problemas derivados de la gripe. Especialmente en el tratamiento cuando se ataca la gripe en los primeros días, donde salen los primeros síntomas, el beneficio que genera la equinagia es excelente en el acortamiento de la duración de los síntomas de la gripe. Gracias por ver el video.